Se dice cuando no está el amor nuevo El amor nuevo No siempre se la canta, pero no está mi vieja No, crees Tengo bloqueado mi canal en su celular Aunque lo diga de broma Aunque usted no lo crea Fíjese que hablando de canciones perronas En el tiempo cuando era cursiño Esa canción también me gustaba mucho Aquí Mami dice que su papá era el baterista Es Era es, perdón Es Sí Tijuana, ¿cómo se llama esa canción que quiere cantar? Porque ha llorado Ahí ve Sí Sí, es mi amigo Rubén Lo conocí mucho tiempo, él está en Tijuana Y aquí Buena onda Flaco, pelo chico Ahí anda todavía Y el marihuana también, mi amigo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pensaban? ¿Que la marihuana apenas está de moda? ¡No, desde hace un chico está de moda la marihuana! ¡No, desde hace un chico está de moda la marihuana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, desde hace un chico está de moda la marihuana! ¡No, desde hace un chico está de moda la marihuana! ¡No, desde hace un chico está de moda la marihuana! Si tus ojos han llorado, yo secaré tus lágrimas y con besos y caricias haré olvidar tu triste dolor El tiempo que has llorado voy a hacer que lo olvides con besos y caricias y con amor Amor no yo les más, toma mis manos Voy a entregarte la felicidad ¡No, desde hace un chico está de moda la marihuana! ¡Aốt losing, aốt losing! ¡Gracias!